Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias hoy a la desgracia y la mano con puñal porque mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Que no era la única vez para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas te resucitarás. Cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Sabe ser humano lo triste que estoy. Se han hecho vuelo de trinas y sangre en la voz. Se han hecho pedazos, mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de vos. Apenas vació el vientre de mi dulce amor. En enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción. El amor entre una nube, un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor. Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abrir el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba. Dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. No busques, hermano, el camino mejor. Que ya tengo el alma muda de pedirle a Dios ¿Qué hacemos ahora mi dulzura y yo? Con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor. En el abrir el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Un prado en flor era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Estamos pensando, sería mejor, el marcharnos tres, el marcharnos tres, que quedan los dos. Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. Como te explico, cosas mundanas. Fui niño con una teta, techo manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, me llora. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Habrán mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Nuevas, 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 nuevas. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Habrán mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando estás tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Habrán mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Nuevas, 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 nuevas. Nuevas yo soy. Por la blanda arena que dame el mar. Un sendero solo de penas mudas. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe, Dios, que angustia te acompañó. Que dolores viejos cayó tu voz. para recostarte arruyada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro el mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y te está llevando. Hoy te vas hacia allá como en sueños, la almida alfonsina vestida de mar. CINCO SIRENITAS 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 Que la reseca muerte no me encuentre Vaciva y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le digo a Dios Que lo injusto no me sean diferentes Que no me abofete la otra mejilla Después que una garra me araño esta suerte Que no me abofete la otra mejilla Después que una garra me araño esta suerte Solo le digo a Dios Que en la guerra no me sean diferentes Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le digo a Dios Que el engaño no me sean diferentes Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le digo a Dios Que el futuro no me sean diferentes Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Salva el caminar Por la cintura Cosmica del zoo Piso en la región, paz vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Su cauda al sol del Toberú, rostro Bolivia extraño y soledad y un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Su voz es el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, Toda la sangre puede ser canción el viento. Cantar conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz, en la voz, en la voz. ¡Gracias!